Hola, hola mi gente preciosa de YouTube y de este canal, ¿cómo están? Yo soy Claudia y hoy estamos en los ojos de Clau con un tema muy importante, como dice en la intro, el tiempo que pediste. En todo momento estamos diciendo que no nos alcanza el tiempo, que si yo tuviera tiempo para que esto, que si yo tuviera tiempo para aquello, que el día no alcanza, pues la vida nos ha dado la oportunidad de tener ahora el tiempo que queremos. O qué estamos haciendo con él, entonces ya no tenemos ideas, ya estamos aburridos, no. Hay que aprovechar el tiempo que esta situación nos está dando. Como si estuviéramos tomando un té con unos amigos, vamos a charlar un rato y como decimos acá, vamos a echar carreta acerca de la familia, de su importancia y de cómo sobrellevar estos tiempos de cuarentena de la mejor manera y que todos salgamos beneficiados de ese tiempo. Hay muchos conceptos de familia, pero podríamos hablar de un concepto general, de un marco que abarque todo el concepto de familia y es el lugar donde se genera, donde se cuida y se desarrolla la vida. Además, ese que pienso yo que es una de las partes más importantes del ser una familia, es donde nosotros cuidamos, amamos y preparamos a los individuos para que se desarrollen en una sociedad. Miren que es una connotación totalmente importante de un peso social impresionante y muchas veces se nos olvida que en la familia se forjan los ciudadanos, los seres humanos. Entonces, olvidamos esa parte y no nos comprometemos realmente con esa misión y esa responsabilidad tan grande. La familia no es algo improvisado, no es cuestión del azar, no. La familia se construye y aquí es donde va la importancia de lo que hemos hecho antes que ahora, que en estos tiempos de confinamiento, que en estos tiempos de aislamiento, estamos recogiendo los frutos de esa construcción. Nadie nos enseña a ser pareja, nadie nos enseña a ser hijo, nadie nos enseña a ser papá, nadie nos enseña a ser compañeros, a ser familiares, ¿cierto? Entonces, es una búsqueda constante que tenemos, que tenemos la obligación de buscar por nuestra propia felicidad y por nuestro propio bien. Recuerden que todo empieza primero por uno y luego se proyecta a los demás. Entonces, la cuestión de familia es que hay que construirla paso a paso, con amor, con dedicación, con respeto, con responsabilidad. Todos sabemos todos esos valores. Y lejos de pensar en una familia en términos jurídicos, en términos políticos, estamos pensando en el término de familia como esa unidad de amor que hoy, más que nunca, sabemos que es lo más importante y lo que nos va a mantener con vida. No nos quedamos en el trabajo, no están nuestros amigos, nadie nos dijo váyanse para la oficina, váyanse para la finca, allá para la cantina, para la peluquería. No, váyanse para su casa porque es el lugar más seguro que tenemos. Entonces, en esos términos, para que tú sientas que es seguro, que es un lugar donde tú te vas a refugiar, esa palabra siempre la digo, ¿cierto? Me encanta la palabra refugio. Donde tú te vas a refugiar, tú tienes que construirlo. Tú no te vas a ir para un refugio donde esté lleno de grietas, esté lleno de filtraciones, en ese lugar oscuro, feo. No, o sea, tú te refugias en un lugar donde te sientas con paz, con aire puro, tranquilo. Entonces, esa es la construcción que tenemos que hacer de nuestro hogar y ya es tiempo que le demos todo el peso que tiene la familia en nuestras vidas y en la sociedad. Miren, muchos autores hablan acerca de que la familia es una sociedad chiquita, es el reflejo de todo lo que está pasando en el mundo y es totalmente cierto, porque realmente el mundo de qué se compone, pues de familias, de las unidades más pequeñas que es la familia. Entonces, de acuerdo a cómo se estén desarrollando las familias, así es que se va a proyectar la sociedad y el panorama no es tan alentador. Sin embargo, hay mucho que hacer, todavía se pueden hacer cosas importantes y es de lo que vamos a seguir hablando en este video. ¿Para qué pedimos más tiempo casi siempre? Para estar con mi familia. ¿Y qué es estar con mi familia? Pues estar con mi familia es compartir, estar con mi familia es conocerla. Mi familia es un aporte mutuo que nos va a ayudar a ser mejores personas, a ser felices. En ese orden de ideas les voy a dar unas actividades que podemos realizar para ir en búsqueda de ese ambiente sano, de ese ambiente chévere, de hacer de ese confinamiento una experiencia maravillosa. Primero, ¿cuántas veces les ha pasado que ustedes no conocen a su propia familia? ¿Sí? No conocen los gustos de los hijos, no conocen qué quiere la esposa, qué necesita. Entonces, ese es el momento de hacer una presentación, así como cuando en las empresas se hacen las dinámicas de conocimiento, de presentación, entonces agudemos a nuestra creatividad y tomemos un día y que cada uno hable de quién es en ese momento, porque todos cambiamos. Lo que pasa es que a veces no nos tomamos el tiempo de preguntarle ni de escuchar a las personas para que nos digan qué ha cambiado en la vida de ellos. A pesar de que vivimos juntos, no todo el tiempo nos estamos viendo. Segundo, procuren estar juntos a la hora de comer, en el desayuno. Ahora hay tiempo para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Llegan de ese momento un espacio bien chévere, un espacio donde se puedan mirar a los ojos, un espacio donde puedan tomarse de las manos y orar y luego, obviamente, se van a lavar las manos, ¿no? Tercero, realicen planes juntos. Esto que yo les digo no solamente se hace sentado viéndose las caras, no. Por ejemplo, cada uno está allá haciendo oficio y no sé qué, entonces ahí van charlando. Entonces hay que hablar mucho, es un tiempo para realmente conocer como individuos y como familia. Aprovechen la tecnología. No, es que estoy aburrida, es que no sé qué hacer en la casa. Mira, está TikTok. Yo estoy ahora, mejor dicho, emperrada con TikTok. Perdóname la expresión, pero es así, decimos en la costa. No, es que es una cosa loca. Me encanta hacer esos videos. Y tengo la oportunidad de integrar a mi esposo, de integrar a mi hijo. Entonces, también es una forma de, a través de la tecnología, poder saber qué es lo que les gusta a los chicos. Nosotros todo el tiempo estamos criticándolos y que usted está pegado a todo. Pero venga, ¿qué es lo que él está aprendiendo ahí? Hay que volver la tecnología a nuestro aliado. No siempre satanizarlo, porque eso es lo que hemos hecho y no aprovechamos las cosas buenas que tienen los nuevos inventos, las nuevas creaciones. También, en medio de todo, es importante estar solos. Tener un momento en el día, en la semana, en donde cada uno está haciendo lo que le gusta. Nosotros, por ejemplo, después del almuerzo, cada uno está en lo que le gusta. En el día, que el oficio, que el desayuno, que el almuerzo, que ta, ta, ta. Porque procuramos hacer un almuerzo grandecito para que sea la misma cena y no estar todo el tiempo en la cocina. Entonces, después del almuerzo, cada uno allá en lo suyo. Porque también el espacio personal es importante. Muchas de las dificultades familiares es porque queremos invadir el espacio del otro. Conformar familia no quiere decir, te limitaste, ahora uno es el que manda. No. Ahí se me dio el cuaderno. Tengo todo escrito acá. No, no es eso. Es que cada uno también se pueda desarrollar y que los demás apoyemos el desarrollo del otro. Entonces, esos momentos de soledad son muy importantes. Podemos hacer la sugerencia a nuestros hijos de una videollamada con sus amigos para conocerlos. Y así, más o menos, saber en qué mundo están inmersos nuestros hijos. Lo mismo podría pasar con nuestros compañeros. También podemos llamar a nuestros familiares, que casi nunca hablamos con ellos, para hacer un apoyo emocional. Miren, no solamente es importante el apoyo económico. El apoyo emocional es, yo creo que está por encima del apoyo económico. Porque podemos tener ahorita mucho dinero. ¿Y qué vamos a hacer con él si no podemos salir a comprar ni nada? Entonces, el emocional es el que está mandando la parada con este coronavirus. Estoy tomando un té de jengibre y limón. Una cosa loca. Bueno, mi gente, hasta aquí. Espero que estas ideas les hayan servido para encontrarse y encontrar un motivo especial para estar en familia, para reconocernos, para valorarnos y sobre todo para amarnos. Recuerden que los quiero mucho, que en mí pueden encontrar una amiga a través de YouTube, porque siempre las cosas que les voy a decir, que les voy a compartir, son cosas de valor, de valor sentimental, de valor social, de valor individual. Bueno, muchas cosas. Y es importante también que aprovechemos y le demos gracias a Dios, gracias a la vida, no sé, en lo que ustedes crean. Porque el hecho de, por ejemplo, yo poder estar compartiéndoles mi vida y que ustedes me puedan escuchar, pienso que es una bendición muy grande. Y eso quiere decir que estamos sanos, que a pesar del aislamiento, estamos en una situación muy privilegiada. Recuerden seguirme en mis redes sociales y, por favor, al mal tiempo, buena cara y seamos creativos. Saquemos lo mejor de nosotros para que estos tiempos sean espectaculares. Adiós.